Seguimos con música, sí, porque te cuento que el próximo 13 de octubre en Inmigrantes van a estar presentando el disco La Colección Infinita, estoy hablando de Iván y los terribles que empiezan a tocar a partir de este momento en Miramontevideo. El arte que practicamos, el que te gusta apreciar Fue forjado hace miles de años en un mundo que no existe más Si algo le falta al presente es envidiar al futuro Sujetos que son millones Lo bello duerme y espera al final No te asomes sin saber Puedes ser un mormón o Lucifer Vinimos a romperte los sueños Cabeza de alfiler Quisiste más ojo bovino en el grill Y estás pensando en que vas a tatuarte Un cuervo hundado, el ojo de Horus O la frase de Patti Smith Cabezas ruedan por el suelo La katana y su doble labor Corta y sutura en el acto Rapidez y calor La espinja pregunta dos veces Su respuesta te va a incomodar Se repite una y mil veces Siempre por primera vez No te asomes sin saber Puedes ser un mormón o Lucifer Venimos a romperte los sueños Cabeza de alfiler Quisiste más ojo bovino en el grill Y estás pensando en que vas a tatuarte Un cuervo hundado, el ojo de Horus O la frase de Patti Smith Un cuervo hundado, el ojo de Horus O la frase Un cuervo hundado, y la ojo de Horus O la eres Un cuervo hundado, el ojo del ojo de Horus O la akhir Muchas gracias, muchas gracias por haber venido Muchas gracias por tocar en vivo Acá en el programa Y bueno, comencemos Hablando un poco de este disco Que presentan En Inmigrantes el 13 de octubre Yo quería arrancar Permiso, compañero, quería arrancar con una cosita Las bases de este disco fueron grabadas en vivo En condiciones inmejorables En el estudio de Mis Emillas Quería saber por qué condiciones inmejorables ¿Cuál es la situación de grabación? Es nuestro tercer disco Los otros dos Fueron grabados en la casa Del baterista Nunca habíamos tenido la experiencia En esta banda de grabar en un estudio Que fue Cedido desinteresadamente Por la Vela Puerca Que además Uno de los técnicos de su equipo Que es Esteban de Melas Aceptó nuestra invitación Para participar como ingeniero También fue el que lo mezcló Y lo masterizó Hizo todo el trabajo También él es un profesional Que trabajó con artistas de primer nivel Entonces todo eso hizo que Pudiéramos hacer las cosas Con total libertad ¿Y eso cómo se vería el reflejo En el producto final del disco? Bueno, suena zarpado Así como para arrancar Sí, suena zarpado Y pudimos grabarlo en vivo Que también era una cosa que queríamos hacer Para eso precisábamos un estudio De un ingeniero Que quisiera hacer un trabajo así También Y se dio todo para que lo pudiéramos hacer tal como queríamos Y hablando de sonido Tiene una formación instrumental peculiar Porque uno está acostumbrado a que esté la guitarra Eso también hizo Que también fuera Es más meritorio Digamos Como está grabado en vivo Porque somos dos bajos Batería y dos teclados Y No es fácil de combinar todo eso en vivo Digamos Como para tomar Para una grabación Y bueno Esteban hizo un trabajo A nosotros nos parece formidable Y el estudio ayudó mucho Y todo el entorno Que esas cosas siempre ayudan El entorno de la gente que anda ahí Claro, sí, sí Hace que te sientas cómodo Y si te sentís cómodo Ese sonido de la convivencia Ese sonido que se genera por estar cómodo Y eso se refleja Total ¿Y por qué eligieron esos instrumentos? Esa formación instrumental Bueno Este No fue tanto una elección así Pero Está Este Somos amigos nosotros Y En un momento Este Nadie iba a tocar la guitarra Y Ni otro Está Empezó Empezamos Empecé con el baterista haciendo un dúo Que era la idea original Pero Marcelo Me dijo que Si iba a hacer eso Él se sumaba Y se sumó con otro bajo Entonces Este Fue quedando así la formación Claro Y además en tus estudios Estudiabas con otro bajista también Tenías esa sonoridad de dos bajos ¿No? Sí, sí No es la primera banda de dos bajos Que En la que estoy Claro Y eso que Es un fanático de los bajos Clarísimo Está bien Pero en un mundo donde los fanáticos son de la guitarra Igual en el disco Hay vientos también ¿No? Sí En este sí Sí En este sí Y que combina Combina muy bien O sea El sonido que logra Y la ambientación No sé El clima Este Musical y melódico Es bien distinto No lo podría decir mejor A mí me llegó la referencia de morfín Pero bueno Son cosas Capaz que es una referencia muy directa Capaz ¿No? Pero Sí En cuanto a instrumentación ¿No? Sí Un poco Y la sonoridad Y bueno La sonoridad que se logra Claro Este Sí Andamos por frecuencias Digamos Claro Sí Yo te quería preguntar Al pertenecer también a diferentes bandes Diferentes colectivos Uno siempre aporta a esos colectivos Pero esos colectivos para vos En la música Y en este proyecto de esta banda Ya de 10 años ¿También has traído cosas? Y sí Porque yo Nunca había compuesto canciones Siempre había trabajado con otros compositores Y O sea Pude ver Cómo era su forma de trabajar Qué hacían con la inspiración Y también Una cosa muy importante Es Cómo es la relación entre el compositor Y los músicos Que no componen Entonces es como Qué lugar ocupa esa persona dentro del grupo Este Y Cómo generar Efectos de productividad En el grupo Claro Este Y Y fue muy importante Todos los grupos en los que estuve Con todos aprendí cosas Este Muy valiosas De los compositores Y Y de otros intérpretes También Creo que Este Todos los músicos que pasaron O trabajaron Tuvieron la experiencia de trabajar con otros Creo que eso sirve para todas las profesiones La socialización profesional Es la clave de la salud mental Claro Claro Sí, sí, sí Uno no está tan solo Sí Chiquilines Quiero nombrar a los otros A los otros terribles Que hoy no vinieron Porque también los formatos acá en el programa Son más chicos Bueno, está Iván Crisman Esteban Machado Fabricio Luraski Marcelo Alfaro Y Paul Villasuso Que son los que van a estar El 13 Pero además va a haber invitados ¿Verdad? Sí, claro Porque Esteban no puede estar Entonces Algunos teclados los va a tocar Marcelo Y cuando Marcelo toque el teclado El bajo lo va a tocar Isa Palomeque De Niña Lobo Va a estar Laura Gutma Que grabó coros Va a estar Carlos Quijano Que es el saxofonista que grabó Va a estar José Nozar El baterista de Buenos Muchachos Este Y ex compañero nuestro En La Hermana Menor Y quizás alguien más ¿El Teremín va a aparecer? El Teremín es la incógnita Porque el Teremín es ese imprevisto Con el que hay que manejarse Claro Total Buenísimo Se puede ir o no ir Claro Pero el imprevisto es lo más lindo Está muy bien Está muy bien Entonces recuerden El 13 de octubre El jueves que viene O sea mañana no El otro jueves En Inmigrantes Iván y los Terribles Divino Chicrines Nada Un placer Recibirlos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y bueno Cerramos el bloque con una canción más Claro que sí Divino Nos vamos a la pausa Y ya venimos Vamos arriba Vos y yo En la red Y alguien allá Nos saca del agua a boquear Y patalear un camarón Y estamos fritos Mi piel se funde con el cristal líquido Metamorfoseado en una luciérnaga USB Y no escuche No sé qué hacer Con mi canción es reciclar Y pestañear, maximizar En la ventana Este espacio no entra en mi Tiempo Acumulando data como un ratón Una prótesis digital 3, 0 y 2 Un maleficio, una simbiosis Artificial, necesidad De un nuevo tiempo Esto se parece a navegar En Venecia y sin un gondolero Lo que pasa Pasa en la calle 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 Pasa en la calle Pasa en la calle